A la altura del barrio Matías Molumba en la avenida Simón Bolívar hay un fuerte hueco que ha originado una serie de accidentes en los últimos días. La última víctima fue una mujer. Una motociclista que se movilizaba a la altura del barrio Alfonso López Miquelsen sobre la avenida Simón Bolívar sufrió un aparatoso accidente de tránsito luego de que un hueco que se encontraba en la vía hizo que la mujer perdiera el control y se cayera de la moto. La joven recibió heridas múltiples en su boca, manos y piernas, un hecho que provocó además de las lesiones de la accidentada traumatismos en la movilidad. La joven fue llevada hasta el centro de salud de Matías Molumba, donde fue atendida de forma inmediata. Según los vecinos de la zona, pese a que en reiteradas ocasiones han hecho un llamado a las entidades respectivas para que solucionen el problema del hueco, hasta el momento la respuesta no ha sido positiva y el mismo continúa allí, generando situaciones de riesgo para los conductores, pues denuncian que ya son varios los accidentes que se presentan en el sector a causa del hueco, principalmente motociclistas. Carlos Saldarriaga, candidato a cambio radical a la alcaldía de Tuluá y Duvernay Tapasco, candidato a la alcaldía de Buga, así como Luis Enrique Ruiz Millán, candidato liberal a la asamblea del Valle del Cauca. Estas son las adhesiones que Jorge Homero Giraldo ha recibido en su campaña con miras a llegar a la gobernación del Valle del Cauca.